Esta noche es de travesura, esta noche es mi travesura Te voy a devorar en la noche oscura, esta noche es mi travesura Tu estas jugando mi calentura, esta noche es mi travesura Y te voy a devorar mi cuantibura, esta noche es mi travesura Dímelo que vas a hacer, si me hago duelo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer, dímelo que vas a hacer Dímelo que vas a hacer, si me hago duelo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer, dímelo que vas a hacer Dale mami, que todo está pagando el switch Roque, 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 papi, sigo siendo el switch Dígame, papi, esto ahora lo viste Mucha curia era pa' que vuelves lo que voy a amar Trinche, tu pocao y yo bien pinche Tú no me pecas a abrazar a más pinche Y si te me enfocas nos vamos a switch Sáquete la disco a la que nos va a pasar oso De tu gata que llegó el más mozo Lunes de la corta pero yo no vengo gozo Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene ya tu sabe, está ceroso Tú replicas el mambo que llegó el más poderoso Nando saca otro que lo tiene a dos curiosos Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Dígame muchacho que yo no soy retoroso Lunes y quien más payatero que nosotros Esta noche es mi travesura Esta noche es mi travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Tú estás tocando mi calentura Esta noche es mi travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Báilalo a zaroso, te toca hasta que llegó el más mozo Lunes de la corta pero yo no vengo gozo Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene ya tu sabe, está ceroso Tú replicas el mambo que llegó el más poderoso Nando saca otro que lo tiene a dos curiosos Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Dígame muchacho que yo no sé de todo ¿Qué vas a hacer si me hago dueño de tu piel? Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Héctor, el bambino y divino Nos fuimos con la bachata bien duro Looney Tune, Nelly y la alma secreta Todo el mundo en la discoteca Nos fuimos hasta abajo Mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Nos fuimos Baila los arososos Baila los arososos Que llegó el paposo Que llegó el paposo Baila los arosos Baila los arososos Llegó el más poderoso Llegó el más poderoso Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Llegó el más poderoso ¡Suscríbete al canal!